Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La serie de televisión KZLC Cacerveti, protagonizada por Dogu Kangungor Isla Turcoglu, salió a la luz recientemente con una acusación de una crisis de besos. Las palabras de Dogu Kangungor, uno de los actores de éxito de la serie, en una entrevista anónima, despertaron curiosidad. Según noticias destacadas, lo que Gungor dijo sobre el tema en su entrevista se interpretó como un indicio de una crisis de besos en el set de la serie. Además, en la entrevista en la que Gungor hizo estos comentarios, el hecho de que no se hicieran preguntas sobre las escenas románticas que tuvieron lugar según el escenario hizo que el tema fuera aún más interesante. El hecho de que Sla Turcoglu, la otra actriz protagonista de la serie, no hiciera ninguna declaración sobre este tema hizo que los rumores crecieran aún más. Aunque no hay información clara sobre la supuesta crisis de besos entre ambos, se piensa que las declaraciones anónimas de Gungor son una referencia a un incidente ocurrido en el set de la serie. Otro detalle misterioso añadido a esta situación fueron las palabras de Faisa Sivelek, quien comentó la entrevista de Gungor. El hecho de que a Sivelek le gustaran las declaraciones de Gungor y participara en las publicaciones sobre este tema en las redes sociales generó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Por otro lado, comenzaron a hacerse muchas especulaciones y comentarios sobre este movimiento de Gungor. Mientras que algunos expertos en revistas piensan que Gungor intenta conscientemente aumentar los ratings de la serie con estas misteriosas declaraciones, otros argumentan que esta situación se basa en un hecho completamente real. Si bien todos estos desarrollos entusiasman a los fanáticos y seguidores de la revista de la serie KZLC Cacerbetti, se espera que la audiencia continúe siguiendo los desarrollos con curiosidad para descubrir cuáles son los hechos. KZLC Cacerbetti, una de las series de televisión más destacadas de los últimos años, sigue dejando su huella en la agenda manteniendo al público pegado a la pantalla cada semana. El impresionante guión, los fuertes personajes y el exitoso reparto desempeñan un papel importante en este éxito. Especialmente las actuaciones de los nuevos actores atraen al público a la pantalla. Los actores principales de la serie, Doguk and Gungor y Sla Turcoglu, fueron muy apreciados por el público. Gungor y Turcoglu, que llaman la atención tanto por sus actitudes comprensivas como por la profundidad que añaden a los personajes, desempeñan un papel importante en el éxito de la serie KZLC Cacerbetti. El dúo logra fascinar al público con las escenas románticas de la serie. El guión de la serie también destaca por su apasionante historia y desarrollo de personajes. En cada episodio, los espectadores encuentran los desarrollos que esperan ansiosamente, y se sumergen más profundamente en la historia. Además, el público sigue con interés a los demás personajes de la serie de televisión KZLC Cacerbetti. El elenco joven y talentoso de la serie aporta un nuevo aliento a la industria. Productores, guionistas y directores trabajan con gran dedicación para producir un trabajo exitoso. En esta producción, donde cada detalle se maneja meticulosamente, se presenta al público profundidad emocional y un espectáculo visual. La serie de televisión KZLC Cacerbetti también tiene muchos seguidores en las redes sociales. Los espectadores esperan con impaciencia cada nuevo episodio de la serie y, posteriormente, se debate intensamente en las plataformas de redes sociales. Esto muestra cuán alta es la popularidad de la serie. En resumen, la serie KZLC Cacerbetti destaca como una de las series de televisión de mayor éxito de los últimos años. Se ha convertido en una de las estrellas brillantes de la televisión turca con su impresionante guion, personajes fuertes, elenco exitoso e interacción con la audiencia. Quienes ven las series se sumergen en este mundo mágico, esperando con ansias novedades cada semana. Feiza Sibylek, que interpretó a Nilay, uno de los personajes más coloridos e interesantes del mundo de la televisión, regresó a las pantallas con la serie de televisión KZLC Cacerbetti, que se ganó la admiración del público. Si bien el personaje de Sibylek llamó la atención con las actitudes humorísticas y trolls que aportó a la serie, fue una bomba que el actor tuviera una personalidad humorística en la vida real. El regreso de Sibylek a las pantallas de televisión después de un largo descanso, tras su exitosa actuación en la serie de televisión Adnferi y Hakoidu, hizo felices a sus fans. Sin embargo, una referencia hecha por Sibylek a los actores principales Dogu Kangungor, Isla Turcoglu en el set de KZLC Cacerbetti causó revuelo en el mundo de las revistas. En una publicación que hizo en las redes sociales en las últimas semanas, Sibylek hizo una referencia humorística a Dogu Kangungor y Isla Turcoglu, quienes anteriormente fueron amantes y rompieron, y se convirtió en un tema candente en la revista. Este post también trajo a la agenda el desacuerdo sobre las escenas de besos, especialmente luego de la separación de la pareja. La publicación de Sibylek despertó gran curiosidad entre sus seguidores, y fue ampliamente cubierta en la prensa sensacionalista. Esta situación generó deudas sobre la atmósfera de las relaciones en el set de KZLC Cacerbetti. Fue motivo de curiosidad cómo reaccionaron Kangungor y Turcoglu ante esta referencia. Si bien este evento generó entusiasmo entre los espectadores de la serie, también se consideró un gran avance en el mundo de las revistas. Se puede decir que Faisa Sibylek dejó su huella en la agenda de la revista de la serie KZLC Cacerbetti, tanto con su actuación en pantalla como con sus actitudes humorísticas en la vida real. Se espera con ansias ver cómo se desarrollará este interesante evento en los próximos días. Interesantes acontecimientos en el mundo de las revistas en los últimos días han sacado a la luz los detalles de la relación entre Dogu Kangungor Isla. Turcoglu, los actores principales de la serie de televisión KZLC Cacerbetti. El agrado de Gungor por la entrevista de la otra actriz de la serie, Faisa Sibylek, en unas declaraciones que hizo en las redes sociales, sorprendió al público y a los seguidores de la revista. Anteriormente, Sibylek llamó la atención con una humorística referencia a las escenas de besos de la serie en una publicación que hizo en las redes sociales. Sin embargo, esta vez, la jugada de Dogu Kangungor, que añadió otra dimensión al incidente, impactó como una bomba en la agenda de la revista. El gusto de Gungor por la entrevista de Faisa Sibylek en las redes sociales hizo pensar a sus fans y seguidores de la revista. Esta situación generó deudas sobre si la publicación anterior de Sibylek era una referencia a un evento real. Los Me Gusta reforzaron las acusaciones sobre la oposición de Sla Turcoglu a las escenas de besos. Según lo dicho en la revista Detrás del Escenario, con la admiración de Gungor, comenzaron a especularse que el desacuerdo con respecto a las escenas de besos fue expresado por Sla Turcoglu y Gungor apoyó esta situación. Estos acontecimientos despertaron aún más curiosidad sobre el curso de las relaciones en el set de la serie de televisión KZLC Cacerbetti. Los espectadores esperan con impaciencia cómo se reflejará este evento en los episodios posteriores de la serie, y cómo evolucionará la interacción entre los personajes. Con los acontecimientos que llegan a la audiencia, la serie de televisión KZLC Cacerbetti parece haber sacudido la agenda de la revista una vez más. La tensión entre Dogu Kangungor y Sla Turcoglu, los actores principales de la serie de televisión KZLC Cacerbetti, llama la atención con una tensión que aumenta de vez en cuando en el set. Según información filtrada del equipo de la serie, se afirma que esta tensión continúa a veces en el set y otras en la vida privada. De hecho, se dice que estos problemas han llegado a tal punto que en la prensa se reflejó información de que Dogu Kangungor quiere dejar la serie. Se afirma que la atmósfera tensa en el set a menudo hacía que Ungor se sintiera en una situación difícil, especialmente después de desacuerdos sobre escenas de besos. Se dice que los conflictos entre él y Sla Turcoglu tuvieron un impacto negativo en el ambiente de trabajo profesional, y que la tensión en el set aumentaba de vez en cuando. Sin embargo, en las declaraciones sobre la intención de Ungor de abandonar la serie, se afirma que el actor tomó esta decisión debido a la tensión en el set. Los problemas en el set parecen haber afectado negativamente al rodaje de algunas escenas, así como al ambiente dentro del equipo en general. El equipo de la serie toma varias precauciones para mantener bajo control las tensiones entre los actores, y garantizar un ambiente de trabajo profesional en el set. Sin embargo, los espectadores y seguidores de la revista esperan con impaciencia si estas situaciones se resolverán a tiempo. La decisión de Ungor de abandonar la serie también puede ser decisiva para el futuro de la serie y de su audiencia. Sin embargo, la capacidad de los productores y del equipo directivo del programa para gestionar y resolver este tipo de situaciones parece ser fundamental para mantener el éxito del programa. Los espectadores continúan esperando con curiosidad para ver cómo la serie KZLC Cacerbetti superará esta tensión detrás del set, y qué tipo de desarrollo mostrará en los episodios en curso de la serie. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.